Siete con cuarenta y siete minutos, vamos a una pausa y regresamos porque ya está listo Abel Álvarez. Regresamos con los deportes, no se vaya, volvemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos en los deportes en Telediario. Comenzamos hablando de Rayados, pues José María Basanta está descartado para el juego de hoy frente a los Cholos de Tijuana. Veamos el reporte. Finalmente serán dos las ausencias que tendrá Víctor Manuel Bucetich para enfrentar a Cholo y Scuincles, toda vez que además de Aldo de Nigri se une José María Basanta, que no se pudo recuperar de la rodilla izquierda. De esta manera habrá movimientos en el cuadro titular del equipo de los Rayados. Sí, así es, todavía persistió la molestia en la rodilla izquierda. Básicamente es una tendinitis del tendón del cuadríceps del lado izquierdo. Es una parte que pasa por encima de la rodilla izquierda. Y bueno, eso es lo que nos hizo decidir principalmente que permanecían en terapia y bueno, se esperara su evolución para los siguientes partidos. ¿Qué tan delicada es esta lesión? No, no es que sea delicada, sin embargo, sí es lo suficiente como para que no pueda participar. Y seguimos con Tigres. El mediocampista Felino Manuel Viñegra aseguró que Adolfo el Bofo Bautista es un jugador peligroso para el partido que viene. No, hay que tener cuidado. Es un jugador muy creativo, con mucha idea y con mucho oficio. Cualquier momento te pone una bola de gol y nos complica el partido. Bueno, y ayer comenzó... El Mundial Sud-20 Argentina se impuso 1-0 a México. En el 69, Eric Lamela se metió en la línea de tres defensores aztecas para meter un tiro raso a la portería mexicana y anotar el único gol del partido. En otros resultados, Brasil y Egipto quedaron empatados un gol. En el minuto 11, Danilo, con tiro de esquina al centro, anotaba el de Brasil. Y en el 25, Mark Gaber empataba y cerraba el marcador del encuentro entre Brasil y Egipto, que quedó empatado un gol. Multimedios Deportes ya se encuentra en Washington, D.C., donde este sábado por la noche regresa la actividad dentro del World Football Challenge. A mis espaldas, el obelisco, monumento dedicado a George Washington, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos. Muchos hace dos meses se enfrentaban en Wembley en la gran final de la Champions, el Barcelona y el Manchester United. Y este sábado por la noche, en la casa del equipo de los Redskins o las pieles rojas de Washington dentro de la NFL, estarán jugando de nueva cuenta el Barça y el equipo del Manchester. Se antoja como una revancha para el equipo de Sir Alex Ferguson, aunque sin la presencia del mexicano Javier Hernández. Chicharito está fuera de circulación por al menos dos semanas por un golpe en la cabeza. Desde Washington, D.C., con imágenes de Ricardo Zavala, para Telediario Sergio Dipp, enviados especiales. Y te recuerdo que este sábado 30 de julio será el partido mixto central Barcelona y el Manchester United a las 19 horas en Maryland. Los representativos de Nuevo León en el Campeonato Nacional de Ligas Pequeñas, Mala Torres y Mitras, avanzaron a semifinales. Mala Torres se enfrentará a Mexicali, mientras que Mitras se verá las caras ante Oriente Nuevo Laredo. Las dos series se disputan en punto de las 10 horas. El ganador del campeonato estará representando a México en Williamsport, Pensilvania. Y pese a los problemas presentados por el Lotus, el piloto mexicano Esteban Gutiérrez supo reponerse para la prueba de calificación, donde terminó en el noveno sitio, lugar del que saldrá en la carrera de la GP2 en Budapest, Hungría. El acelerador fue el causante de que el desempeño de Gutiérrez en el circuito se viera afectado. RG es experiencia. La pelota rematada en el área. ¡Gol! ¡Gol! RG 690, los número uno en radio e internet. Y lucha libre en la Arena Coliseo de Monterrey, este domingo 31 de julio a las 5 de la tarde. Cabellera contra Cabellera, lucha en jaula, símbolo frente a Conan Big. Precios populares, ambiente familiar, venta de boletos en taquilla de la Arena Coliseo. Hoy estamos viendo el horario desde las 9 de la mañana. No se pierdan esta pelea entre símbolo y Conan Big, porque va a ser historia, señores. No se lo pierdan. Lucha en jaula. Y bueno, seguimos. Mira lo que tengo por acá. Esta joya que Multimedios Deportes le quiere regalar y solo tiene que suscribirse a Milenio. A Milenio Diario, pues ahí está, Milenio Diario de Monterrey. Aprovecha la oportunidad porque, fíjese, es una joya, es extraordinario este libro. Ahí estamos viendo imágenes. Entonces, contrata esta suscripción o renueva tu suscripción si eres cliente actual. Llévate completamente gratis la promoción Campeón de Campeones Rayados Milenio Diario de Monterrey. Mira, incluye este libro Campeón de Campeones, postales de los campeonatos, un disco de música con 11 pistas, sentimientos rayados. Además, llévate un obsequio, libro, colección, postales de Monterrey. ¿De qué manera puedes adquirir este libro? A través del stand que está aquí en Multimedios Televisión o en el kiosco que está en el Paseo Tech. Pero además, te lo pongo más fácil. Puedes comunicarte a los teléfonos 81 50 55 74 y 75 y te puedes llevar este libro Campeón de Campeones de los Rayados. Y como a nosotros nos gusta regalar, pues mira, tenemos cinco pases dobles para ver a los enanitos toreros. Aprovecha la oportunidad porque solo tienes que comunicarte con Telediario para que te puedas llevar. Ahí está el teléfono en pantalla. Estos cinco pases dobles. Así que no pierdas la oportunidad que a nosotros nos encanta regalar aquí en Telediario Deportes. Bueno, seguimos, señores. Seguimos con más información. Evite el exceso. Somos nosotros. Carta Blanca presentó. Regalos enanitos, ¿no? Bien, pues, Cintia, ¿de qué estamos hablando con Amél? De que está padre lo que está regalando. Sí, claro, claro. Comunique 68 60 66 88, pero hay más regalos. Claro, no nada más a él le gusta regalar, ¿verdad? También nosotros, claro, Vitor. Tenemos boletos para el partido de esta noche, el partido de los Rayados del Monterrey, el arranque de la campaña como local, claro, hoy en punto de las 19 horas a las 7 contra los Cholos de Tijuana. Así que desde este momento que la gente empieza a comunicarse, sí. Así es, las personas que estén interesadas y que quieran acudir, sabemos que son muchas a ver este partido de Rayados el día de hoy, sabadito por la tarde, a gusto. Pues comuníquese. Al final le vamos a dar los ganadores, ahí está el número en pantalla, 88 80 66 88. Aproveche esta oportunidad porque el partido va a estar muy bueno en punto de las 7. Nosotros no podemos ir, ¿verdad? Porque tenemos el noticiero. No tenemos el diario, pero vamos a estar informando cómo va el marcador. Claro. Por supuesto, pero quienes iban a poder ir son ustedes, es decir, que comuníquese con nosotros para que se gane estos pases. Son dobles, Víctor Blas. Son pases dobles, boletos dobles para el partido de esta noche de Monterrey contra Tijuana. Por lo pronto, vamos a una pausa. Y volvemos, no se vaya.